Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook, Instagram, de lo que sea, de donde estén viendo este podcast? Lo voy a poner donde quiera, lo voy a poner en YouTube, mi podcast, en Facebook. Entonces, en este episodio que estamos grabando hoy, vamos a hablar de mis metas. El día antier vino el compa Alex Rivera a grabar unas canciones. Y era chistoso porque esta vez vino con sus niños porque dice, oh, mi esposa está estudiando para negocios que quiere abrir su propio restaurante. Y lo van a abrir, ya me dijo, ya tienen los planes, ya tienen todo listo, lo van a comprar. Y en unos meses van a empezar a construir y agarrar el local. Y eso está chido y me estaba hablando de los negocios porque sabe que de eso me gusta. Aparte de la música, también nos gustan otras cosas. Y pues la mayoría de la gente no ve los behind the scenes. Mucha gente piensa que vamos a grabar en estudios así grandes y que tenemos casas y no sé qué. No, pero somos gente normal. Pues yo no soy famoso en nada, pero pues él tuvo una canción exitosa. Y anda aquí trabajando, sigue trabajando. Tiene sus niños, se trajo sus niños porque su esposa estaba estudiando y los tiene que cuidar. Y los trajo aquí en el estudio y batallamos un poco, un poquito, pero se logró. Hicimos la grabación, eso va a salir pronto. Y pues miró mis posters. No sé si los pueden ver para la gente que está viendo el video. Aquí está uno, tengo uno aquí enfrente de mí. Y me dice, hey compa, veo que también te gustan los negocios. Y que estás vendiendo un curso, porque ya sabes de mi curso de guitarra que estoy vendiendo. Y me dice, estas metas que tienes acá, son tus metas de, pues de qué son, me preguntó. Y pues le tuve que, le conté pues, estas metas, las que tengo aquí atrás de mí, las escribí antes de hacer mi curso de guitarra, ¿ok? Entonces en mi mente ya tenía todo planeado. Porque yo soy muy creyente en The Law of Attraction. Que todo lo que piensas, lo puedes recibir. Y ahorita, en un momento les voy a hablar más sobre eso, pero les quiero primero contar del poster. Ok, entonces este, se llama un Dreamline. Y lo que tienes que hacer, o lo que yo hago, escribes todas tus metas y escribes lo que quieres lograr en el futuro. Ok, entonces en este poster, lo que escribí yo, fue mi meta del curso de guitarra. Antes de que lo grabara o de que hiciera nada con el curso, puse, voy a vender un millón de dólares en productos con este curso, ¿ok? Con este curso voy a ganar un millón de dólares. Y pues eso suena raro, ¿no? Que alguien te diga que va a ganar un millón de dólares. Y este, pues ahorita les estoy diciendo, voy a ganar un millón de dólares. Y a lo mejor suena imposible. Pero ahorita también les voy a contar sobre eso. Ok, entonces me preguntó, ok, esa es mi primer meta. Ganar un millón de dólares. La segunda meta era de crecer mi canal de YouTube. Antes, antes de empezar este curso, cuando escribí este poster, apenas ni tenía un millón de visitas en mi canal. Ok, entonces en este, en este poster escribí, voy a alcanzar los millones, un millón de visitas en mi canal. Y pues al momento ya vamos para los dos millones. O sea, creo que ya los pasamos, pero seguimos creciendo este canal. Entonces por eso soy muy creyente en The Law of Attraction, que todos tus pensamientos los puedes lograr. Y este, pues esa fue mi segunda meta. Y la tercera era más o menos un plan de cómo iba a lograr esas metas. Ok, entonces no los quiero aburrir con eso, porque hice las matemáticas. Y este, y después de hacer las cuentas, me fijé que para alcanzar los un millón de visitas, solo tenía que vender unos tantos miles de cursos. Y también a lo mejor eso suena imposible, pero lo puedo hacer y lo estoy haciendo. Ok, entonces de eso también les quería hablar. Algo muy importante que mucha gente hace para limitarse, piensa que todo es imposible. Por ejemplo, voy a usar el ejemplo que usé ahorita, de ganar un millón de dólares. A lo mejor mucha gente está pensando, es imposible, nunca lo puedo hacer, o nunca lo puedo hacer yo. Y pues, algo importante que aprendí, este, no nada más de mí, no lo estoy diciendo. Porque me gusta aprender de gente que ya lo ha hecho y cómo ellos lo hicieron. Leo muchos libros, veo muchos videos, escucho muchos podcasts. Y aprendo cómo ellos lo hicieron y cómo ellos lograron alcanzar y hacer un millonario. Y este, y ganar mucho dinero. Y pues, una de las cosas que aprendí de ellos es que todo empieza con el pensamiento, los pensamientos. Think and Grow Rich es un buen libro que les recomiendo leer. Pero, este, voy a usar este ejemplo. Si dices, nunca lo puedo lograr, pues, ¿qué crees que va a pasar? Nunca lo vas a lograr. Pero, si piensas, ¿cómo le puedo hacer para lograr ese objetivo? Entonces, tu mente es rara porque empiezas a generar ideas para poder alcanzar esa meta. Y es lo que hice con el curso. Este, para alcanzar los millones hice las cuentas. Y solo tengo que vender unos miles de cursos. No me acuerdo la cantidad exacta ahorita, pero hice las cuentas y sí es posible. ¿Ok? Entonces, poco a poco voy a ir creciendo este negocio para alcanzar esa meta. ¿Ok? Y este, pues, por eso, si yo dijera, es imposible ganar esos millones, ese millón. Pues, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Pero, cambiar esa palabra de es imposible a cómo lo puedo hacer. Ten fe. Porque con eso tu mente genera ideas. ¿Ok? Este, y también tengo más metas para poder ganar. Ok, porque hay un problema con eso. Porque, este, para poder ganar más de un millón y seguir ganando, este, y que no se estanque tu negocio, este, tienes que seguir ganando. Y para hacer eso, con solo un curso, tendría que estar buscando más y más gente, más y más. Y sí se puede, pero también, este, es un proceso y toma tiempo. Y ya lo sé, porque lo estoy haciendo ahorita. Pero, si quiero estar generando más dinero y tener dinero seguro cada mes, y no estar, no tener ese temor de, voy a vender cursos este mes, o voy a vender cursos esta semana. Para no tener ese temor, tienes que tener otro plan. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer para generar más dinero? Hay dos cosas que puedo hacer. Puedo, primera opción, puedo hacer más cursos y vender esos cursos a la misma gente que ya está apoyando y que ya está comprando este curso que, que tengo. ¿Ok? Eso es una opción, hacer más cursos. Y, pues, es buena opción. Entonces, sí lo voy a hacer. Voy a hacer más cursos de guitarra, como un curso de, de puros adornos, en tono de re, en tono de la. O sea, todos los tonos. Esa es una idea. Y sé que la gente lo va a comprar. Seguiré subiendo más cosas, más gratis en mi, mi canal de YouTube, porque mi primer meta es poder ayudar a miles de personas a aprender a requintear. Y, pues, siempre me ha gustado ayudar a la gente y esa es mi primera meta, ayudar. Mi negocio, vale, no me importa si, si esa gente compra el curso, porque siempre me llegan comentarios. Oh, tus videos me ayudaron a aprender a requintear. Este, ahora puedo hacer esto y antes no lo podía hacer. Ahora tengo un grupo y estoy ganando dinero. Pero, y recibir esos comentarios te llegan y te hacen sentir bien y me gusta ayudar a la gente. Y, la neta, no me importa si ellos compran el curso o no. Este, porque esa es mi primera meta, ayudar. ¿Ok? Entonces, la segunda, obvio, tenemos que generar dinero para poder vivir. Y, este, sí, es vender cursos. Entonces, para generar más dinero, tengo que hacer más cursos de guitarra. Pero, también, por eso desde el principio le puse como tocar chingón punto com. Porque tengo pensado crecer ese negocio más grande, más, mucho más grande. ¿Ok? Mi primera idea fue ponerle cómo requintear chingón. ¿Ok? Pero, eso me va a limitar, me va a limitar a solo, este, enseñar cursos de guitarra. ¿Ok? Entonces, por eso desde el principio pensé, no, le tengo que poner diferente. Si lo quiero crecer más grande, no me puedo limitar. Entonces, le puse como tocar chingón. Y, sí, tengo pensado hacer más cursos de cómo tocar acordeón, cómo tocar batería, cómo tocar bajo. Este, tengo muchas cosas pensadas en el futuro. Y, poco a poco, se van a ir haciendo. ¿Ok? Pero, eso va a ir con el tiempo. Y, primero, quiero crecer este negocio con este curso que tengo. Y, sí, lo voy a hacer. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la segunda opción para generar más dinero? Más dinero, aparte de hacer más cursos. La segunda opción que yo tengo pensado es, este, hacer un, un, no, no le puedo decir curso, pero hacer algo, un, este, subscription-based business. Es lo que, lo que es. No sé cómo decirlo en español. Pero, oh, suscribirte a algo donde recibes algo. Como, por ejemplo, Netflix. Pagas mensual, creo, como unos 10 dólares mensual para poder usar Netflix y ver todas las películas que tienen. Y hay muchos negocios que usan este, este business model. Ok, Netflix, Hulu, este, Spotify para escuchar música sin comerciales. Ok, so, este business model sirve. Trabaja porque muchos lo están usando para generar millones de dólares cada mes o cada año. Ok, entonces, eso es lo que tengo que hacer. Para seguir, para asegurarme que estoy generando dinero constante. Y es más, ¿cómo les diré? Es más, este, no es más fácil, pero es más estable. Porque con la misma gente que ya tienes. Por ejemplo, ahorita ya tengo unos 20,000 suscriptores a mi canal. Con esa misma gente, no tienes que, no tienes que agarrar más suscriptores para generar más dinero. Con el caso del curso, sí, sí lo tengo que hacer. Crecer mi canal para poder generar más dinero con ese curso que tengo. Pero si solo tengo 20,000 suscriptores, puedo seguir generando dinero con esos mismos 20,000 suscriptores. Si tengo un subscription-based business, ok. Pero para hacer eso, tengo que tener una idea para poder entregarles valor. Para que ellos quieran darme mensual unos 5 o 7 dólares. Ok, les tengo que dar valor para que ellos quieran ser parte de eso. Y de eso les quiero hablar sobre otra cosa. Una lección importante que aprendí. En negocios. Porque siempre me ha gustado de eso, de negocios. Y siempre he tratado de hacer algo para poder sobresalir. Y este, una cosa importante que aprendí de esto. Y es algo, a lo mejor no les va a gustar escuchar esto. Pero es algo que aprendí. Y es, no one gives a shit about you or your business. Nadie le importa de tu negocio. Nadie le importa. Hasta a tus amigos, sus familiares, no les importa si tienes un negocio vendiendo ropa, vendiendo gorras, vendiendo tamales, no sé qué. No one gives a shit. Y eso lo tuve que aprender de una manera muy difícil. I had to learn this hard way. Este, no one gives a shit. Este, y no es, no es este, por, por, perdona a mis amigos, perdona a mi familia, mi familia. No es para poner los sellos abajo, pero es porque así es la vida. Y yo lo entiendo porque también lo hago. Voy a ser sincero, también lo hago. Este, y es porque, a ver, un ejemplo. Hice un negocio muchos años atrás, tratando de hacer un negocio vendiendo camisas. Targeting bodybuilders, porque me gusta levantar pesas. ¿Ok? Entonces, hice este negocio, y pues, porque miraba otros negocios que estaban empezando también. Uno de mis favoritos se llama Gymshark. Ellos empezaron desde abajo, fueron creciendo el negocio. Me gustan sus diseños. Y también ellos le venden solo a bodybuilders, gente que levanta pesas. ¿Ok? Entonces, quise hacer algo similar. Y cuando empecé, este, no tenía mucho dinero. Era un, tenía unos 16 años, 17 años. Entonces, no tuve mucho dinero para hacer esto. Entonces, me quería asegurar que iba, iba a recuperar mi dinero, que iba a invertir para hacer las playeras. Entonces, empecé a preguntar a mis amigos, a mi familia. Oye, tengo esta idea. Este, les enseñé el diseño antes de que lo hiciera. Le dije, voy a vender esta camisa, te interesa comprarla. Y todos me decían, oh ya, yo te apoyo, yo la voy a comprar. Este, nomás sácala y ya. Me dices cuando la tengas y ya te la compro. Ok, entonces así le hice. Hice una lista de gente que me dijo que si iba, iba a comprar la playera. Hice unas tantas camisas para poder vendérselas. Y al mero momento de vender las playeras, les hablé a unos amigos, les pregunté, ¿cuántas van a querer? Y me dicen, oh, no tengo dinero esta semana, a lo mejor la próxima semana. Y así, así me llevaban. Al momento todavía tengo una caja de camisas que no he vendido. Y no es su culpa, porque, como les digo, why should anyone care? ¿Qué les importa? Porque nunca les ha dado una razón para que ellos me pagaran para comprar una camisa que nunca han escuchado. Ok, entonces, si mi familia y mis amigos no la van a comprar, ¿qué crees que otra gente que no me conoce? ¿Qué les va a hacer comprar ese producto? Ok, entonces, para poder crecer un negocio tienes que dar valor. You always have to give, 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 like I'm doing right now. Pero, este, dar, tienes que dar. Por ejemplo, mi canal de YouTube, todas las lecciones son gratis. Siempre subo tabs, los tabs a mi website, como tocar chingón. Ahí tengo todo gratis. Pueden ver los tabs, ahí tengo el video también para que se les haga muy fácil aprender cómo requintear. No es necesario comprar mi curso. Eso ahorita les estoy diciendo, no es necesario. Ok, pero mucha gente ve tanto valor que les estoy dando y quiere comprar el curso para apoyar. O a lo mejor dicen, pues, las lecciones gratis me han ayudado bastante. A lo mejor su curso me va a ayudar mucho más. Y sí es cierto, luego me mandan mensajes que, oh, por tu curso ya aprendí a requintear chingón. Ahora sí ya puedo improvisar, puedo sacar canciones al oído y antes no lo podía hacer. Y, pues, por eso compran el curso, porque les he dado valor y ese valor lo aprecian. Y a lo mejor lo hacen nada más por quedar bien. A lo mejor lo hacen como por gracias, por dar gracias. A lo mejor lo hacen porque el valor que les he dado gratis, saben que a lo mejor lo que tienen que pagar va a ser mucho más. Ok, y por eso lo están comprando. Y es lo que he aprendido de los negocios que siempre tienes que dar. Dar más valor de lo que tú quieres recibir. Ok, es lo que he aprendido. No me tienen que hacer caso, porque ahorita también no les quiero enseñar. La razón de estos podcasts no es para enseñarles cómo hacer un entrepreneur, porque todavía no me considero hacer uno. Ok, esa es mi meta. Poder vivir de esto y hacer negocios. Entonces, si tu meta también es eso, no me escuchen a mí, porque estoy en el proceso. Y les quiero hablar nada más y enseñarles lo que yo estoy haciendo y enseñarles mi proceso de hacer, de cómo estoy haciendo estas cosas. Ok, esa es mi meta principal para estos podcasts. A lo mejor, si quieres generar millones, no soy la persona que tienes que escuchar. Hay muchas personas que ya lo están haciendo y ellos son muchos mejores para explicarles cómo lo hicieron y cómo tú lo puedes hacer. Pero si quieres generar unos cuantos, couple hundred grand a month extra income, pues es lo que estoy haciendo. Y pues ustedes también lo pueden hacer, porque les estoy diciendo de mi experiencia, que si quieren ganar dinero haciendo lo que aman hacer. Yo estoy ganando dinero tocando guitarra. A lo mejor en el pasado, a lo mejor en el pasado eso era imposible, pero ahorita en este futuro sí lo pueden hacer. Ok. Y pueden generar dinero haciendo lo que sea. Ok. Pues solo les quería hablar de eso, contarles de mi experiencia, de todo esto. Entonces, ya me voy a despedir. Si quieren, también acuérdense que si quieren recibir un minicurso gratis de guitarra y quieren aprender a requintar chingón, visita mi website como tocarchingón.com y ahí van a ver la opción. Los miro en el siguiente podcast video. Saludos. 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 ¡Gracias!